La Mardilla tiene flow, está haciendo así Es que me imagina, ¿verdad? Pues Ya está mi de los uno más me gusta todo No, me quedas sin espacio Mira, voy a bailar yo como la Beyoncé Ya verás Mira, voy a bailar yo Jamás te bailaba conmigo No te llegabas, hija Limpia, para demostrar a las putubletillas que tú vales Tú sí que vales Ahora es como Bueno, pues gracias por haberme abierto las cosas Nada, vosotros, aquí tenéis vuestra casa cuando queráis Hasta luego Adiós Ya hemos acabado la casa de recoger Ya está Por fin Y mira el cuchufletillas Hemos cambiado la ubicación del sofá Antes, ¿has visto? Ahí estaba la chelón Y ahora está aquí atrás Mira el cuchufletillas Hemos cambiado el salón Bueno, el salón Hemos cambiado la posición de la chelón del sofá Antes estaba aquí, al lado del escritorio Y ahora lo hemos puesto ahí, al lado de la ventana Y lo hemos puesto así porque yo pensaba O sea, yo sentía como que partía el sitio Y lo hacía como más pequeño el salón No sé, como que así lo veo más recogidito todo Ahí lo veis Pues así he quedado el salón Y bueno, cuchufletillas Pues luego vamos a bajar a dar una vueltecita A que nos dé el aire Porque llevamos un día, ¿no? Sin salir de casa Y la Marte ayer la pobre estaba Que no había quien la soportase Y es que es normal Porque es que todo el día en casa Como que te aturullas Y no Así que luego Lo que pasa es que esta mañana ha estado lloviendo un montón Pero un montón, un montón, un montón Y hace un rato también Parece ahora que está saliendo el sol Pero si no, en vez de ir al parque Va a dar una vuelta e iremos a un centro comercial Aunque sea dar una vuelta por allí, ¿no? Queremos, ¿no? Y nada, cuchufletillas Vamos a comer Que ya hemos acabado de recoger por fin Es que me enrollo más malamente recogiendo A ver que te han regalado los tíos Así sin venir a cuento Joni, ayúdame Dos cositas Mira ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡De niña pijita! No están para poder liar Adiós, hija Adiós Que se van ¿Te vas con ellos? Adiós ¿Te vas? Así que Adiós, adiós Uy, 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 uy Va a llorar porque se van Chufletillas, os voy a enseñar lo que Tiene que cruzarse 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 Que si no, no sería a gusto Chufletillas, os voy a enseñar lo que Natalia y Roberto le han regalado A Martina Que al final no sé si os lo he enseñado bien Pero es súper mono La verdad es que De este tipo de trajes Martina tiene muy pocos Porque nosotros normalmente Las unimos vestir así Pues con chandas Y con Con vaqueros y tal Para el día a día Porque lo vemos así como más versátil Y más cómodo para ella Porque si bajamos al parque o lo que sea Pues como con vestidito No sé Pero bueno Para los días así En los que hacemos Cositas así más especiales O la queremos llevar Un poquito más arreglada Pues está genial Este que es así Un color salmón Así muy primaveral Ahora para la primavera Le va a estar genial Y luego Tiene así Un forrito Y luego te viene con el Con el gorrito Que también es En color salmón Así como Como la parte De arriba del vestido Así Bordadito Y esta gente Se va a echar la fiesta Mientras que mamá graba El vídeo del sábado ¿Verdad? Sí ¡Verdad! 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 Bueno, muchas gracias Pues mientras que me estoy arreglando Porque ahora tengo que grabar El vídeo para el sábado Y luego nos vamos a bajar A dar una vueltecita Porque como os decía Antes Es que ayer estuvimos Todo el día en casa Y era como Insoportable Estar todo el día aquí Pues Echando un poco Con vosotras Mientras que me estoy arreglando Y bueno Muchos letillas Pues ya mi último día Con 22 años Siento que Me está pasando el tiempo Volado O sea He hecho la vista atrás Y digo Pues si es que hace nada Tenía 21 años Y estaba embarazada Estaba ahí A puntico De dar a luz O sea Increíble 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 Lo rápido que pasa el tiempo Y Y más cuando Estamos bien Cuando estamos felices Estamos estables En fin Me acuerdo Que cuando tenía 16 años 15 Pues me iba A las discóticas Likes Estas que había En Madrid Como La capital Y tal Con mis amigas Yo ya estaba Deseando tener 18 años Para mí Para mí Cada año Era como Ya queda menos Para tener 18 años Y me pude ir de fiesta Con mis amigas Luego a los 17 Pues encontré Al hombre de mi vida Pero que tiene Muchísimas cualidades Muchísimas Cosas Guays Pero una de ellas Que no tiene Es que le gusta Salir de fiesta Odia salir de fiesta Porque odia la música Que ponen cuando Salimos de fiesta Y odia Los sitios Tan cerrados Llenos de gente Y llenos de música Súper alta Así que ¿De qué me sirvió Luego cumplir 18 años? De nada De nada Para mí El cambio De los 17 A los 18 Fue absolutamente Lo mismo Porque hacía Absolutamente lo mismo Bueno no Me iba ya de viaje Que sí que es verdad Que con 18 años Ya nos fuimos Por primera vez De viaje Jonathan y yo Jonathan y yo Salimos desde Los 17 Y oye Que tampoco He echado en falta El salir de fiesta Para divertirme Ni mucho menos Porque luego Pues nos íbamos Con nuestros amigos Íbamos al cine Íbamos a cenar Nos íbamos de viaje Antes viajábamos Bastante más Así que No Tampoco era algo Que Hombre Alguna vez Hemos salido de fiesta Pero muy poco Porque con Jonathan A los 5 segundos Nos teníamos que ir De la discoteca Así que Pues ya me he arreglado Que he estado antes Ahí un poco De chachara Con vosotras Así Entre amigas Y voy a grabar ahora Que tengo que grabar El vídeo para el sábado Pero Creo que Lo que me he hecho Que estoy súper mona Me diréis que no Ahí con mis ricitos Mis labios rojos Me va a durar bastante poco Porque mirad Mirad Hace sol Pero llueve Debe de haber Una nube Justo encima De mi casa Mirad Que no se estoy mintiendo Que llueve un montón A ver si puedo sacar Un poco Debe de haber Una nube Justo encima De mi casa Menuda suerte Porque por ahí El cielo Está despejado Jonathan Sigue ahí Con su cubo De rubi Rubic O rubi Rubic Rubic Que lo sabe hacer Pero Se pica Y cada vez Lo quiere hacer En menos tiempo Claro Porque si no Ya no Pero es que se pone El cronómetro Y todo ¿Sabes? Ahí como un poro Que es Y bueno Voy a colocar Mi set Para empezar Tengo que abrir Y ya La grabo Con luz natural Que a veces Es una caca De la vaca Porque Tengo que Abrir todos Los ventanales Y mi casa Tiene un ventanal Grande O sea Sí Entonces Me entra Muchísimo Muchísimo Polvo Y luego Pues los días Así que Hace muy nublado Pues a veces No puedo ni grabar Entonces Tenemos ahí Pedido Un foco Que no sabemos Cuando nos va a llegar Si nos va a llegar En fin A ver si nos llega Señor chino Haznos llegar El foco Haznos llegar El foco ¿Verdad Cari? Haznos llegar El foco Para grabar Para grabar Retos Porque muchas veces Nos gustaría grabar Por las noches Que la Martina Está dormida Pero no podemos Porque no hay luz Y es que La iluminación De mi casa Es una caca De la vaca Estamos intentando Pues Mejorar Lo que es El material Hemos mejorado El ordenador Que era muy importante Por el editor Y todo ese tipo De cosas Mi cámara Voy a cambiarla Voy a cambiar Por otra cámara Que ya sabéis Que es lo que Me he pedido Por mi cumpleaños Dinero Y bueno Dinero para comprarme Una cámara Básicamente Porque estoy ahorrando Para comprarme Una cámara Pero bueno Porque esta La calidad de la imagen No es del todo mala Pero lo que pasa Es que Enfoca y desenfoca Cuando le da la real gana Entonces es como Vuelverse loca Y vi por internet Que la Samsung En general Todas suelen tener Este pequeño problema Que es que Que no tiene El autofocus Bien Y bueno Pues eso Poco a poco Vamos mejorando Hay que ir mejorando Hay que ir creciendo En el canal Y mejorar las cosas Y mi cariño Está aquí ¿Cómo? Está El pobre concentrado No Estoy ahí escuchando Pero sinceramente ¿Y qué te parece? Mal Mal porque hay que Gastarse dinero ¿No? No No sé Es probable Entonces ¿Por qué mal? Porque no has grabado Nada Y la niña Lleva un rato dormida Ya Te vas a tener que ir con ella Porque cuando empiece A hablar Va a empezar a llorar Venga Que me voy a poner A poner el tripodito Este tipo de cosillas Vale Señores conductores Poner intermitentes Porque la gente Los peatones No sabemos a dónde vais Esto es un lío De verdad Vale Ahora Sí La gente hace lo que quiere Vale Ahora dirá Pues señores peatones Cruzad cuando esté en verde Pero es que El caso Es que estos semáforos Nunca se ponen en verde Pero en la vida Vamos O sea Yo no he visto Estos semáforos En verde nunca El caso Bueno Al final Hemos cambiado de planes En un principio Y vamos a ir Al centro comercial Porque como había Ahí pista Antes estaba lloviendo Un montón Hacía mal tiempo En fin Pero de repente Ha salido el sol Así que vamos a dar Una vueltecita Aprovechar la tarde Luego tenemos que ir A donde mis abuelos Porque mi abuelo No sé qué ha tocado En el iPad El hombre Y se ha salido Y se ha salido De Netflix Le pide la contraseña Y el usuario Y por más que se lo De la entrega a mi abuela Por más que le envíe Un whatsapp Con el correo Y la contraseña No sabe ponerlo No se aclara No se aclara Así que hay que ir A su casa Y ponerlo O sea Un jaleo Así que vamos a dar Una vueltecita Por el parque Los patos Porque hoy está Johnny Es que yo tengo Pocas ocasiones En las que veo A mi hija en el parque Relacionarse con los niños Y tal Es verdad Pero no A ver No tengo pocas He dicho que yo Casi nunca veo A la Marti Relacionarse con niños Pero por qué Es culpa del padre No es culpa de ella ¿Sabes? Porque yo veo un niño Y le digo Marti ve Estoy jugando yo con ella El niño no se tiene Por qué jugar Qué gois Aquí ya estaba Marti Mati solo No se tiene por qué acercar ¿Sabes? Ya estoy jugando yo Con mi hija No le haces falta Niña No y yo qué sé Están ahí Y le digo Oh tal Y ya está La Marti Cuando ve un niño Va corriendo detrás del niño O sea Y lo malo Es que muchas veces Los niños que van al parque Pues ya tienen Tres, cuatro añitos Y tal Y todavía son Es muy pequeña Para ellos Entonces La dejan un poco de lado La puré Y Y hoy es mi último día Con 23 años Uy Con 23 Con 23 22 años Mañana Bueno, no, no, no Hace 23 años Hoy Porque estaba viendo el video hoy Bueno, hoy El día 12 El día 12 A las 7 y media de la tarde Mi madre me parió Se me trajo al mundo La madre que te trajo Hay gente Que dice Ole por ti Y otra Te podías haber guardado La Tamara adentro Yo, por ejemplo Yo ni a veces Ay, por cierto Me debes un masajito Esta noche Me debe un masajito Esta noche Me va a hacer un masaje Bueno, bueno, bueno Me lo debe Vamos En cuanto se duerma la Marti Te voy a decir Ven para acá Échame aunque sea Aceite de girasol Toma Que sea como una patata Porque el aceite de oliva Está muy caro Claro Es que no ha llovido casi Este año Ha habido poca aceituna Se va a poner más caro Tener cuidado Mira que en Madrid Normalmente Siempre en alguna ocasión De estos O sea, de invierno Suele nevar Pero es que Este año Ni de coña Pero, Cari ¿Qué? No ha llovido en general ¿Sabes? Ya, ya En Madrid no cultivo un aceite No, hombre De oliva En oliva En la tierra de mi padre Que es Extremadura ¿Extremadura? Extremadura Pero da igual Con sus campitos De olivares De olivos Porque luego salimos Se la vendemos a Italia Pero también nosotros No, no, no Que nada consumimos, ¿eh? No que yo compro La española Y todas esas cosas Muy bien ¿Y no has comprado Nunca la marca Hacendado, por ejemplo? Muy poco Muy, muy, muy poco Pues es de Marruecos Pero muy poco Muy poco O no No lo pongas por si acaso Yo creo que es de Marruecos Pero no estoy seguro Bueno, no está seguro Creo que es de Marruecos Sí A decir Que no tengo nada En contra de Mercadona Ni ningún otro centro No, pero hay que apoyar Nuestra economía Que estamos malamente Hay que apoyar A la empresa española En España En España, obviamente Porque estamos muy mal Estamos en crisis Y hay que apoyarnos Mira Tamara Tamara se ha cogido Estas prenditas En una página web española Es china Es china Es chino Es tan más chino Que los opandos Del zoo de Madrid Bueno, con eso os lo digo todo Que... Ah Me tenéis que seguir Por Instagram Porque el lunes Voy a hacer un sorteo Que cágate tú Que sorteo Yo voy a participar Porque... No, tú no participas Que si ganas Por lo que sea Tongo Pues lo repites Sabes otra vez Pero si tú no usas El Instagram para ¿Y qué? Eres un muerto Tú sí que eres una muerta No le llames muerta Tarda seis horas En hacer la casa Madre mía Una casa de una habitación Dice Es que eres una muerta Para una casa de una habitación Tarda seis horas En hacerlo Eres una muerta Eres una muerta Me provoca Y me saca mi mal genio Y le tengo que arrancar La cabecita que tiene Si yo hago la habitación Y hago la cabecita Y vuelveme a llamarme muerto Hago la comida Y la veo todavía en el salón Y digo No puede ser Y me falta el baño Joder Doy de comer a niña Y todavía está en el baño Porque yo lo hago bien Tú lo haces deprisa Y corriendo Y así pasa No, no, no Que por ti seríamos Una casa de guarros No es más limpio El que más limpia Sino el que menos Bueno Escucha oslerillas No se me ve Si me corto el pelo Ay, ay No, no Ay, ay Pues eso Qué bonito de escampado Vaya Lleno de mierda Que la gente tira Que corroña Pues eso Que vamos al parque Que mañana tengo 23 años Y ya me estoy haciendo toda una mayor Toda una masota ¿A que sí, Kari? Hombre Soy muy mayor ya Cuando te conocí eras así de alta Y ahora lo sigo así No, sin tacones Por eso te he dicho así Y ahora Mira Ahora ya, mira Mira cómo me he hecho Desde los 16 a 17 años Que me conoces Bueno, me conoces antes Pero juntos Desde los 17 Que bonicos Eramos Qué majos Eramos más bonicos Que va Pon una foto por ahí Tú eras muy delgado Le faltaban tres cocidos bien dados No, pero me los comía Ya, pero es que su metabolismo es así Come, come, come Y no Pasa de todo Y ahora Ahora no soy tan delgado Pero como una barbaridad todavía Yo le come muchísimo Y bueno La verdad Que cada vez que come Va al baño Toma A hacer pis A hacer pis Y popo Igual que la Marti La Marti La Marti va peleándose con el aire Así Mira Sí, hombre ¿Otra vez grabatología? Papá la quiere cenar Este tío Pero vosotros creéis que es normal A ver Estamos hablando de lo de la cena He dicho Pues yo voy a cenar Un pozo de la pavada Es que no me la voy a hacer Pero podría Las cosas normales Que luego dormimos juntos Deslita No se enteras Jumbo Que guarro Ay, madre mía Una pavada Dice aquí tu primo Y yo que grababa Para deciros que Mira Que tenemos el parque Para nosotros solos Pero está todo mojado Así que Es imposible Mira qué cuerpo De comer pavada Por la noche Es que Aquí Tamara La Marquesita No come comidas De un día para otro Entonces Si come lentejas Come cocido Come lo que sea Y sobra Ella ya no puede comer Al día siguiente Es una aberración Contra sí misma Así que Yo sí Yo siempre sobraba Y pues con arroz Para el día siguiente O no Sí Pero para cenar Pues muchas veces He cenado garbanzos Con arroz En casa Sobraban garbanzos Había arroz Y digo Me los como Sojero muy rarito Hijo Qué mal da Qué mal da No Porque yo nunca Tengo pesadillas Yo sueño negro En color negro Sueña en color negro Pero es que Eso es mentira Eso es Incierto Bueno pero no me acuerdo Os voy Mira Para empezar Dice que No ronca Y hoy Os voy a poner Un clip Que todavía no he puesto Un clip Vale En el que ronca Y luego dice Ronco Pero no es pa' tanto No es pa' tanto No, no, no A ver He de decir Que yo estoy Muy cansado A lo largo del día Duermo poco Y lo que duermo Lo duermo Muy intenso Y tan intenso Que de repente Empieza Gol No sé qué Digo Que Cari Dice Nada Que estoy hablando aquí Con el adeba Y cosas así Del trabajo O me dice Pásame eso Y llama A una compañía de trabajo Soy tan profesional Que en el sueño Ya preveo Lo que va a pasar En el día Ya trabaja Yo todos los días Trabajo dos veces Una en sueños Y otra en los sueños Y una vez Pero cobro solo una vez Bueno es que O sea Sus sueños son Y de repente Una vez se despierte Y me da No sé qué No sé cuánto Se va Hacia la puerta Vale O sea Camina hacia la puerta Y digo ¿Dónde vas? Y dice Pues no sé Digo Venga Vete a dormir Y dice Vale Y se metió a la cama Me convenciste Claro Normalmente Suelo recoger Por la noche Entonces Me acosté a las 13 De la mañana O así Entro en la cama Y de repente Se levanta este Camina hacia la puerta De la habitación Se va al salón Y digo ¿Dónde vas? Dice A dormir al salón Y digo ¿Por qué? Porque un hombre Me lo ha dicho Y me ha cuadrado Y me ha cuadrado Es verdad Y dijo ¿Por qué esta noche? Porque me lo ha dicho Un hombre Que me tengo que ir a dormir Al sofá Y me ha cuadrado Y yo me quedé ¿Pero qué dice Jonathan? Y se supone que no se debe De tampoco Sobresaltar Ni despertar A un sonámbulo Así Como así Pero yo me acojo Y digo Anda que si le llega A decir el hombre Que coja Un cuchillo Y me reba en el cuello Este coge el tonto Y va Hola el tonto O no Nunca me duermo la siesta ¿No? Y una vez No esta última vez Una vez Me quedo dormido Y me dice Tamara Jonathan Y le digo Pero tú sobresalta Y digo Dime Que estás dormido Y digo Ya no ¿Y qué problema había? Pero porque nunca se duerme la siesta Igual ayer Se va a dormir A la siesta la niña La niña se baja a la cama De repente veo Que está la puerta Digo Jonathan Y dice Es que me he quedado dormido A la siesta Y digo Ya no La niña no Se supone que iba a dormir A la niña Y dice Hay que mal me sienta La siesta Me levanto con un doble de cabeza Me huele mal el aliento No me gusta la siesta Me encuentro mal Estoy de mal humor Y digo A mi todo lo contrario Chico O sea Yo es no echarme la siesta Y estoy cabreada Me encuentro mal Estoy de mal humor No hay quien me soporte O sea Para mi la siesta Es sagrada Pues yo no Yo paso Lo que pasa es que si Yo que sé Estaba viendo una serie con Martina Bueno Estaba viéndola yo solo Y Martina se estaba sobando Y como tardó en sobarse Me sobe yo Pero si es que el Johnny es muy friki Ahora Muy friki Todo lleno de manga Todo lleno de manga así Eso Me tiene el Netflix Que no veo manga Bueno Que veo anime Uy Da igual Que haber ración Por favor Que haber ración Que haber ración Mira Mira mi flequillo Parece que hay este Manga es el cómic Anime es la serie Bueno no pasa nada La gente lo entiende No pasa nada no Que no vuelva a pasar Si yo soy muy kawaii Si No sabéis ni de letrarlo No Cosquillas A las nubes Les hago cosquillas Una vuelta Y vuelvo a aplaudir Aplaudé 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 Y ahora te hago cosquillas a ti Estoy en Anesana Que me voy a probar Unas cositas Que he encontrado en rebajas Así Este peto Vaquero Es que se ve fatal Porque la iluminación De aquí Es horrible Se ve muy mal Un peto vaquero En vestido Y una camisa De cuello alto A ver que tal Ahora he salido De la tienda Y no encuentro a Jonathan No se donde esta Así que me toca buscarle No se si habrá ido Con la niña A donde estan Los cochecitos Y las cosas así Hola Corre 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 Todo a 30 euros Como si fuese barato Sabes Lo ponen Todo a 7 Todo a 9 Todo a 9 Todo a 1 euro Mira Tu nueva vajilla Esa es la buena Esa es buena La vajilla es buena Mira como parecida Al de la chachi Mira Ah no Pensaba que era Comiditi Comiditi